Cansados de repetir una y otra vez los mismos ejercicios de habilidad y salto en pistas donde todo se haya minuciosamente regulado, cada día es mayor el número de los deportistas franceses que vuelven a la práctica un tanto olvidada de las carreras de fondo por considerarlas más completas y variadas. Esta modalidad tiene además la ventaja de resultar menos costosa. La parte más delicada es el esquí diseñado en forma que resulte altamente deslizante en los descensos y con capacidad de agarre en las subidas. La base de fijación del pie es en extremo resistente y permite una gran autonomía de movimientos. En el vecino país existen pistas bien cuidadas para los que se inician en este deporte. El lugar ideal es una zona llana, entrecortada por suaves pendientes. Los monitores ponen especial cuidado en enseñar a los alumnos el arte de mantener el ritmo acompasado de la marcha, haciendo que el movimiento hacia adelante del brazo izquierdo coincida con el del pie derecho y viceversa. Así se pueden realizar grandes caminatas sin fatiga y a una velocidad constante. El esquí de fondo constituye el punto de la marcha, es el punto de partida de una serie de modalidades deportivas que van desde las caminatas de varios días de duración, con jornadas de descanso en una red de refugios de montaña, hasta el transporte y prestación de ayuda en la forma de columnas de socorro, bien equipadas y entrenadas y capaces de llegar a todas partes sobre la nieve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!